Soy reflejo de su voz Soy lo que quiere oír la gente Soy una desilusión Soy la mentira más frecuente Y soy su frase favorita Lo más cercano a sentirse viva Soy una mala noticia Soy la tormenta que arruina el día ¿Cómo corré? Cuéntale al mundo Que te arruiné en un segundo Sobran las palabras De odiar, de amar Voy donde tú quieras Voy, soy la sombra permanente Doy lo que tú quieras Doy, nunca será suficiente Y estoy creando pesadillas Lo más cercano a sentirse viva Soy una mala noticia Soy la tormenta que arruina el día ¿Cómo corré? ¿Cómo corré? Cuéntale al mundo Si te arruiné en un segundo Sobran las palabras De odiar, de amar Voy, soy la esperanza Lo más cercano a sentirse viva Corre, cuéntale al mundo, que te arruiné de un segundo Sobran las palabras, me odia, me ama Corre, cuéntale al mundo, que te arruiné de un segundo Sobran las palabras, me odia, me ama